Sin inteligencia, discuta y he logrado mis intentos Abrí un establecimiento en la nombrada laguna Ahora no te pones triste, si es inútil de que llores Vamos camino a San Juan de Urúa para conocer lo que era la prisión antes Tenemos que atravesar hacia un puente Aquí está solo, pero es un paso abierto Como era una isla antes, aquí era agua Esta es la voz caos y unas de tiburones San Juan de Urúa Ya nadie viene o qué? No verdad, lo mejor hoy por la lluvia también Ya nadie viene Ah, pinta para las ideas ¡Echale, échale pa' mi fuego! No te equivocas, don Fidel, esta negra es pa' mí. Sin inteligencia, diputas, ya he logrado mis intentos. No contagias, ay, mira qué alegría ahora. Ay, ay, ay. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí, aquí, aquí. Aquí, la mujer, y como mujer, fue traída a ese calabo suyo a la mujer. Aquí, ella va a empezar a perder la razón porque se desquicia pensando que la van a quemar viva o muerta, que es lo que hace la decisión con las mujeres. La mujer, y le ayuda, una voz que aquí ha estado rondando, le dice que la sacaría de Cristo ya tiene que ser un marco. Ahora sí, apagamos la luz. Apagamos la luz y vamos. Ya estamos saliendo del castillo. Muy interesante la historia. Aquí estamos viendo un camino de corales, así como está hecho ese muro que se ve enfrente, de puro coral, pegado con una mezcla especial, inclusive de fósiles, de algunos animales. Aquí estamos en el área de las anclas, donde, pues bueno, ya están aquí, este, como muestra, cañones y anclas, pues ya como recuerdo, voy a entrar por aquí todo desde el castillo. Bueno, estamos en las afueras de San Juan de Urlúa, prácticamente ya para retirarnos. Ya pasamos a visitar las prisiones de Chucho el Roto y las prisiones de Benito Juárez en la etapa, pues de 1947, al inicio de las leyes de reforma. Aquí tenemos una vista panorámica de salida del castillo. Y por una parte tenemos unas anclas aquí representativas de las que se han encontrado, pues yo me imagino que en el mar y que las han expuesto. También igualmente tenemos unos cañones muy, muy antiguos. Estos cañones, pues se supone que son de los, de la etapa de los, en que los españoles cuidaban la, la, este, los baluartes que tenemos aquí en castillo, en el castillo de San Juan de Urlúa. Bueno, pues ya nos retiramos, esperamos regresar pronto a este, a este castillo. Y pues obviamente nos llevamos un, un rico sabor de boca al que, que tuvimos histórico en, en, en el día de hoy. Este, este, ya, si andamos cansados, porque si bien estuvo largo el recorrido, vamos a descansar. Este, es la hora de la comida también. Un abrazo y un saludo, un saludo a todos los que están, pues, oyendo esta información. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.